Y en un 15% se incrementó la movilización de pasajeros vía aérea durante el primer semestre de este año por los aeropuertos de Antioquia. Según el reporte de la Aeronáutica Civil, en los primeros seis meses del año, los usuarios transportados fueron 4.981.000, mientras que en 2018, durante el mismo periodo, se reportaron 4.326.000. En el último año, la Autoridad Aeronáutica aprobó 24 nuevas rutas desde y hacia la regional antioqueña, entre ellas Medellín, Villavicencio, Medellín, Latam Airlines, Satena, Avianca, Easy Fly y Viva Air Colombia son las aerolíneas que actualmente operan en y hacia la región antioqueña, pero ya tienen autorización por Aerocivil las compañías aéreas ZARPA, Volaris Costa Rica, Spirit Airlines, Aeroméxico, Aviar Airlines, Interjet y Viva Air Perú.